Este año será igual. Este año va a ser la misma mierda que siempre. ¿Yo miñas no huele a pipí? Chávera. No tendrá nada. A mí me quedan o mi miñas. Huele a pipí. ¡Eh! ¡Qué pañal! Gracias por venir otra vez, otro año. Cheto, encantado de tenerte aquí otro año. Este año va a ser la puta madre. ¿Estás bien? Tú estás bien. El mix otra vez. Es un besillo, ¿no? ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal estás? Bien. Huele muy bien. ¿Qué coño hay ahora, tío? Hombre, Adepi, ¿qué haces? Que os he visto. Igo por la calle y he visto gente entrar. ¿Organizas algo hoy? Pero, ¿tú no tienes nada hoy planeado que hacer? O sea, yo creía que venía aquí a tu casa. Que además te trae un vale de dos euros. Te trae un vale de dos euros. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Que nada, nada, nada. Nada, que estilo. Déjalo. Entra, anda, Lesslie. Entra. Entra que estamos frescas a Navidad hoy. Nada. ¿Qué si te ha pedo caso al man? ¿Qué si te nos hace nada? ¿Qué? Porque yo he dejado un tío, por lo menos, podría haber. Pues no. ¿Un tío? Una pizza, una pizza. Una pizza para ti y ya está. Una pizza y date por algún cantor. ¡Eh, chicos! ¿Qué tal? ¡Ay, Alex, tío! ¡Ay, qué malo! A ver, a ver, Pia, al final. ¿Tú qué haces aquí? Por Navidad. Bueno, ya, para Navidad. ¡Tú estás invitado, eh! ¡Campeón! ¡Va, Pia! ¡Eh! Estoy contento, eh! Estoy contento de estar aquí, vamos a volar. ¿Vamos a pasarme bien? Sí. ¿Por favor? Eh, os gusta, ¿no? O sea, lo siento mucho, pero no he cobrado tanto este año porque no estaba cheto aquí y... Yo... Vale, pero si es que es verdad, pero si es que soy el único que hacía las cosas yo en esa casa. El árbol lo tuve que cargar a tomar por saco. Yo por Madrid solo... Cheto, te echas de menos. ¡Tío, tío, tío, tío! ¿Por qué quieres que haga yo solo, tío? ¿Qué quieres que haga yo solo aquí viviendo solo? Tú, ¿qué estás comiendo ahora mismo? O sea, ¿qué te hace de comer a ti? Pues tú tampoco me hacía antes de comer, así que tampoco te flipes. Bueno, vale. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. La gente tiene que ganársela. No me has cocinado nunca en la vida. Me has cocinado tú ahora. ¿Veis? ¿La vida hay? ¿La vida, chicos? Bueno, ahí, 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 ahí. Pero no, 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 porque me estima de que vengo... ¡Shh! ¿Cómo que cena? Pizza, no lo voy a pedir pizza, ¿vale? Lo sé. ¿Qué? ¿Pizza, hombre? Pero a tu favorito. ¿Me gusta? Bueno, si queréis pizza, pizza. Yo no tengo nada preparado. Pero, pero, o sea... Me tomo una molestia de venir aquí y encima... ¿Cómo que molestes? Si no te invito a gilipollas. Pero vale, ya está. Ya lo he hecho todo. Ya lo he hecho todo. Ya lo he hecho todo. No, 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 si quieres me voy. Si quieres me voy. No, 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 no. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí. ¡No, no, 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 no. Quédate aquí. ¡No quiero irme! ¡Está aquí está grande, ¿vale? ¡Está aquí está grande! ¡No se le ha llamado al niño! Y lloró muy raro. Te parece bonita aquí, ¿no? Otra más, otra mierda ya, hombre La mierda todo Tío, lo he intentado, yo siempre todo año Intento hacerlo bien, juntar a todos en Navidad Está junto, pero macho, si me lo pagáis en serio Tío, es que de verdad, se me quita la gana este de todo, tío La gana se me quita Pero si es que no basta con intentarlo, macho Que se me quita por el culo, macho, que se me quita por el culo Que sí, que sí, que se me quita por el culo Que se me quita por el culo Me hace esto aquí en medio ahora, tío Bueno, vamos a ver qué tiene Es que no tiene nada, macho Pues si no tiene nada, si solo tiene vino, tío Una cebolla, tío Yo con la crema de maros me salen unas lentejas muy ricas ¿Un inhalador? Pero esta clase de persona, manje ¿Qué coño te pasa? Yo lo intento, tío, yo lo intento, yo lo intento Lo he intentado, lo he intentado Lo hago con el corazón, siempre, no lo hago mala En Navidad siempre... No ocurre un milagro en Navidad, tío Quiero que por una vez la vida salga bien en mi vida Quiero hacer una noche buena con todos bien, macho, por favor No existe la Navi... Los milagros, tío, o algo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Menor de chimenea ¿Cómo? Menor de chimenea Papá Noel ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Soy yo Y he escuchado todo lo que ha pasado Todo lo que ha pasado ahí ¡Todo! Sé que estás herido. Es que cada año un intento, tío. Cada año un intento. Juntarte a mi amigo por noche buena. Mira lo que he traído. Y me sale mal todo. Mira lo que he traído. ¿Eso para qué? Mira. Te voy a resolver la Navidad. Tu Navidad está resuelta ya. Ya está resuelto. Está tan resuelto que yo me voy. Esto es una máquina del tiempo. ¿Y cómo se llama? Se llama Fafauda. 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 ¿Y por qué? Fafauda. Fafauda. ¿Por qué se llama Fafauda? Porque lo puso mi mujer. Vale. Te recuerdo. ¿Qué? El nombre de esto es Fafauda Digitaldo. ¿Digitaldo o Digitaldo? Digitaldo. Vale. Me lo da. Te lo voy a dar. Mira, ya está. ¿Puedo volver a Navidad? ¿Puedo volver al pasado a arreglar Navidad? Hacer las cosas bien por una vez la vida. Voy a hacer lo que quieras. Es que están ahí muy nerviosos todos. Sí, lo he visto. Y no he escuchado todo. Lo he visto y lo he escuchado todo. Y por eso esto es para ti. Estoy combinando a Lepi. ¿Crees que se merece un regalo este año? Difícil decisao. Difícil decisao. ¿Y el rubio? Difícil decisao. Lo he visto así, ¿no? Lo he visto así. Vale. Te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Pero usted tiene otro, ¿no? Salva tu Navidad. Yo tengo otro. No te lo ocupe. ¿Pero cómo funciona, tío? ¿Cómo funciona? Póntelo. Muy bien. Veo que lo está haciendo verdaderamente bien. Cuidado con el descomburador. ¿Ya lo tienes? ¿Y esto para qué? Eso es la llave... ¿Para arreglarlo? Para arreglarlo. O sea, que va mal. En caso de que pase algo o te veas a ti mismo... Más de una vez... Necesitarás a Sara Ramián. ¡Pero sé que no lo vamos a! Me caí su cara no de nada. Muchas gracias. Papá no... ¿Cómo era? Papá no no Aldo. Papá no no Aldo. Papá no no Aldo. Papá no no Aldo. ¿Cómo? Papá no... Papá no 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 Aldo. ¿Cómo? Papá no 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 Aldo. Papá no 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 Aldo. Muchas gracias. ¡New bill de jingle bill de jingle bill dos. ¡JINGLE BUIL DO! ¡JINGLE BALLS DOAT! Recuerda que nadie puede verte con eso Nadie puede verte con eso Nadie puede saber que si eso son sólo TU y YO A ver si consigo que esto funcione y arreglo esta navidad, a ver, 25 de diciembre a las 2800 ¿Vale? ¿Te trae un vale de dos euros de regalo para ti? ¿De razón de reyes? O sea, que esto funciona de verdad. Para los novatos tener razón. Puedo volver a mañana, comprar las cosas, hacer las guías de puta madre, tener de todo. 23 de diciembre, por la mañana no, que duermo. Por la tarde. A las 5 de la tarde. Pues la hostia, tío. Hombre. ¿Dónde está la copa de vino? Las copas de vino, tranquilo, que están ahí. Un vino de mi pueblo. Uno. Cabernet Sauvignon. ¿Pero sabes qué te digo? ¿Qué? ¡Tengo dos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Y también está en tu regalo! I feel it in my toes Christmas is all around me And so the feeling grows It's rhythm in the wind It's everywhere I go Then we'll move it again One in the four How close is that? ¡Mira ojo! Instrumental intro Un regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya El amor de me enamoraba Ella es como el sol de otro amanecer Sobre el amor de esta mujer Solo sol es corruptismo Vestido Pero no sé Qué la felicidad La felicidad La felicidad es una cosa que hay que tener Yo creo que la tengáis vosotros Ajá, ¿y qué pasa? Ya, Omar Ángel, ¿qué ha pasado? Dilo ya Entra a mi cuarto, estaba triste, me he pedido un milagre y ha salido Papá Noel Que era un tío raro que no te sabe Nunca me creí cuando digo las cosas ¿Por qué te pones el Pip-Boy? ¿Qué Pip-Boy? Esto es una máquina del tiempo que ha venido del futuro que se llama Feudo Electrónico Que me lo ha dicho un tío rojo Me lo juro, que me lo ha dicho un tío rojo Escúchame, escúchame No, no puedo, o sea, esto es legal, ¿vale? Me ha dicho que no, que no puede ir Oye, 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 no, 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 no No, 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 no Rubio, escúchame, escúchame, esto me va a cumplir un tío No toques nada que influya mucho en el mundo, ¿eh? No pasa nada, no va a pasar nada ¡Cuidado! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Rubio? ¿Qué has hecho? Nada, nada ¿Qué has hecho? Poné la tele Pero has cargado un país entero Oye, pues es bonito, ¿eh? Pero eso se arregla con un toquecito de la máquina Que toquecito, tío, se te acaba de detener la Rusia, tío Pero esos son cajes del oficio ¡Prega, Angeli, qué gafa! Elisa, arregla esto como sea tú que eres la más guapa del todo Ehm... Toma Pues... Ahora vengo Por el amor de esa mujer ¿Qué has hecho, Elisa? Dime que ha arreglado el mundo Y que todo el mundo es feliz y que vamos a pasar una vida de puta madre Dímelo, se entiende a las luces, se entiende a las luces Pues... Le he devuelto el destornillador a mi vecina que me faltaba... Que no se lo había devuelto y... Así luego no me siento tan mal ¿Solo eso? Mira ahí, oye Mujer asesina a edificio entero con un destornillador Como es la gente, eh Jajaja Yo quiero tocar No, tú no vas a tocar nada Pero tío, aquí todo el mundo ha tocado Tú tienes una goma de leche y seguro que no, que no, que no Pero tío, que un tío se ha cargado a un puto país y yo no puedo No Vale, levanta, levanta, vamos, vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Levanta, levanta, levanta ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Elpi? Cierra la puta puerta, cierra la puta puerta ¿Qué? ¿Qué pasa? Me avisa... Estás por colorido, eh Escuchadme, escuchadme Por favor Elpi ¿Qué has hecho? A ver, yo fui a ir al bunker, tío, a... A ver a Hitler Yo quería... Espera, me puede hacer ese tío en la cara, me hacía ilusión Pero, pero, pero... Pero que sigue vivo, tío, que... Esto es una de las de sus... Yo no sé, no sé qué le dije No sé qué le dije, que no quiso suicidar, se le olvidaría... Que suelte el cuchillo, Elpi Pero que van a venir los nazis Que no quiso... Los nazis Tío, que ya... Es que ya vienen, que ya vienen ¡Chito, tío! Que vienen, que vienen ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Chicos! ¡Los nazis! ¡Los nazis! ¡Los nazis! ¡Los nazis! ¡Los nazis! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.